Crece el hacinamiento en los calabozos de la estación de policía de Ocaña. En dos pequeños cuartos hay decenas de presos, lo que ocasiona problemas de salubridad. La situación se agudizó con la emergencia sanitaria que llevó a que las celdas transitorias se convirtieran en el lugar para albergar a los sindicados luego de ser judicializados. Ante esta situación y pensando en mitigar la problemática sanitaria, el secretario de Gobierno del municipio manifestó que se adelanta la construcción de tres nuevas celdas en las instalaciones del segundo distrito de policía de Ocaña. Para lo que este gobierno, en cabeza del doctor Samir, decidió duplicar la posibilidad de tener retenidos en la estación de policía con tres nuevas celdas, pero esto tiene una duración de 45 días que faltan como unos 30 días para que se terminen esas obras. De manera adicional, la Administración Municipal ha sostenido reuniones con el INPEC. Sin embargo, el centro carcelario es muy estricto y debido a que también enfrentan problemas de hacinamiento, no están recibiendo más internos. Esto ha llevado a que más de 57 condenados estén recluidos en la estación, sobrepasando su capacidad. Estamos en una mesa de trabajo con el INPEC, con la Policía Nacional, con la Procuraduría para mirar una solución y poder dar, digamos, un mejor trámite a esta situación que se está presentando, porque también eso pone también en una situación de salud compleja debido al hacinamiento a las personas que están retenidas en la estación de policía, para lo cual el alcalde ha dispuesto que hagamos también unas brigadas de salud en las personas que están allá. Desde la estación de policías está a la espera de soluciones más efectivas, pues los calabozos son solo lugares de paso para retenidos antes de ser judicializados. Si son enviados con medida intramural, deben purgar una condena en el centro carcelario. Incluso se hizo una mesa de trabajo con la cárcel. Estamos a la espera de soluciones. Se ha oficiado a los diferentes entes públicos y todo. Y pues estamos ahí a la espera de soluciones también para poder descongestionar un poco la estación. Se espera que dentro de un mes finalice la construcción de las tres celdas y que esto mejore las condiciones de las personas que se encuentran retenidas en la estación de policía.